Hola a todos. Sinceramente no hemos visto una broma tan genial en mucho tiempo. No esperabas ese giro, ¿verdad? Mira nuestro vídeo hasta el final. Nos gustaría saber cuántas veces podrás adivinar lo que ocurrirá a continuación. ¿Se va a ocurrir un accidente? Pero ciertamente no el tipo de accidente que te has imaginado. ¿Cómo me siento cuando no como nada durante medio día? ¿Crees que este tipo va a aterrizar sobre la gente? Ahora ya sabes lo mucho que importa la perspectiva en el vídeo. ¿Crees que estos guantes son defectuosos? Pero te equivocas. Apostamos a que esta chica definitivamente podrá realizar una plancha durante mucho más tiempo que tú. Este coche no tiene un motor, sino un monstruo. En cualquier caso, ¿a quién le importa lo que hay dentro mientras se vea bien? Y en ese momento algo hizo clic en la cabeza del pobre hombre. ¿Qué crees que hay en esa caja fuerte? Sí, tampoco esperábamos que resultara ser el Megapizzaplex de Freddy Fazbear. Lo único que parece faltarle a esta chica es una taza de café negro fuerte en la mano. ¿Con qué crees que este tipo atrapa gaviotas? Con lo que siempre tiene a mano, su hermano pequeño. ¿Qué tipo de champú usará? Tus ideas sobre el Kung-Fu no volverán a ser las mismas. No habrá un choque masivo en esta carrera. Sucederá algo mucho más genial. Esa es la carrera. ¡Abre! ¡Aca la carrera! ¡Abre! ¡Ah! 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 Acercarse al borde de la plataforma en el metro es extremadamente peligroso. Aquí tienes un vídeo para que lo recuerdes por siempre. ¿No tienes la sensación de que te están observando? No estamos hablando de la CIA. Cuando te llaman a trabajar en tu día de descanso. Una nota para todos los periodistas. Hemos encontrado una forma de destacar entre la multitud de colegas. Te has perdido mucho si siempre has pasado por alto este tipo de programas de televisión. Los conspiranoicos, por supuesto, nos advirtieron que las palomas eran un proyecto secreto de la CIA, pero ni siquiera ellos podían prever esta mutación. Lo único que queda por hacer es ir a buscar leche. Ahora podemos desayunar. Una regla de oro. Un niño con una expresión inocente probablemente ha hecho algo malo. Cuando tu perro es un genio. Esta lagartija claramente no estaba preparada para tanta suerte. ¿Quieres decir que no crees que las paredes tienen ojos y oídos a veces? El incidente aún no ha ocurrido y el reportero ya está en el lugar. En el campo siempre hay riesgo de ataque de animales salvajes. Spoiler, la mascota de este tipo necesita un nuevo dueño. Este tipo ni siquiera necesita cruzar la línea de tres puntos para ganar. Tal vez deberías pensar mil veces antes de sorprender a un hombre con una prueba de embarazo. Evitó de gran manera el primer golpe, pero el impacto vendrá de otro lado. Te mandamos un saludo. Esa persona que elige seguir la corriente. A pesar de la estrella no haber corrido, como previsto. ¿Sabes cómo se ve una vaca que no se detiene ante nada? Existen momentos espectaculares incluso en este tipo de competiciones. ¿Tienes idea de cuánto dolor puede causar esta cosa? Menos mal que el tipo la detuvo con su mente. ¡Gracias! 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 No somos expertos militares, por supuesto. Pero parece que el lanzamiento de un misil debería ser un poco diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!